Diputado, el presidente de Aragón Lambán, diputados socialistas de su grupo parlamentario, Emiliano García Page, que están hoy desconcertados, Guillermo Fernández Vara, no son la derecha de este país que quieran incendiar al gobierno. Simplemente no lo entienden. Y yo no sé si además aquí, además de un problema político, hay un problema también de comunicación. La denominación relator, que suena a mediación internacional, como si necesitase alguien que tutelase una conversación entre partidos políticos en Cataluña. Pero ¿quién ha dicho que el relator es un mediador internacional? No, es el término de los mediadores internacionales de las Ciencias. ¿Cuál es la semejanza entre relator? Pero ¿por qué hace falta...? Una pregunta, ¿por qué hace falta? No se cien entre ellos. ¿Y por qué no puede haber alguien que levante acta? Porque esta democracia no necesita tutelajes de nadie. Lo que se quiere es coger el rábano por las hojas, lo que se quiere es mirar, como decía la vicepresidenta, el dedo y no la luna, ¿para qué? Para negar una estrategia que es responsable y es perfectamente legítima, que es diálogo y ley. Claro, un problema político hay que resolverlo desde el diálogo. Si no se habla, ¿cómo se va a resolver el problema? ¿Cuál debe ser la actitud responsable? La de la señora Rimadas, que a lo más lejos a lo que ha llegado, a lo más alto a lo que ha llegado en su discurso, es decir que el gobierno está a cuatro patas. Discurso zafio, discurso grosero. La señora que gana las elecciones en Cataluña y que no sabe cómo resolver el problema. No tiene ni idea de cómo resolver el problema. Y cuando lo demás decimos, diálogo, vamos a trabajar, vamos a presentar unos presupuestos para mejorar la vida de los pensionistas, de los parados en Cataluña, de los jóvenes, de las mujeres en Cataluña, se opone y habla de a cuatro patas. ¿A eso es a lo que llega la señora Rimadas? No, el gobierno de España y el Partido Socialista están en resolver los problemas dentro de la ley, dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la Constitución. Y quien traiciona y humilla a España es quien negocia con Vox, quien roba manos llenas como ha hecho el Partido Popular y quien nega el diálogo, porque sin diálogo no hay política. Claro que sí. Diálogo sí, siempre. Señor Simancas, la pregunta es, ¿hace falta alguien que tutele ese diálogo, de verdad? Pero, ¿quién ha hablado de tutelar? O de mi diálogo. Entonces, ¿por qué está ahí? O de la ONU, o de la OEA. No, es que nadie ha hablado de eso. Se ha hablado de un relator, de alguien que levante acta, de alguien que ordene los trabajos, de alguien que diga, estamos en el punto uno, ahora vamos al punto dos. Este es el asunto. Entonces, señor Simancas, la gente de su partido que quiere lo mejor, la gente de su partido que quiere lo mejor para su partido, que está pensando en que en mayo puede haber un suicidio electoral, ¿por qué no lo entiende? La gente de mi partido ha dicho que les falta información y que hay desconcierto. Bueno, pues ya, llegaremos al concierto y a la información. Cuando estén perfectamente informados, opinarán lo que opino yo. Ley y diálogo. No va a haber ninguna cesión al independentismo. No la ha habido desde el minuto uno. Pero, ¿cuántas mentiras se han dicho al respecto sobre la moción de censura de Pedro Sánchez? ¿Que se hizo a cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de nada. Ni autodeterminación, ni cambio en el criterio de la fiscalía. Absolutamente nada. ¿Relación bilateral, gobierno a gobierno? Sí, porque eso es lo que dice el estatuto, que es una ley orgánica, que es constitución española. Relación entre gobiernos, para hablar de las cosas de los gobiernos, de las obras públicas, de la financiación. Y ahí no hay relator de ningún tipo, que se está confundiendo las cosas. Ahí no hay ningún relator. El problema es que hay una mesa de partidos en Cataluña y quieren a alguien que tome nota. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que no quieren que haya diálogo. El problema es que quieren incendiar la convivencia en Cataluña para sacar un puñado de votos. Y eso es una irresponsabilidad y una traición a Cataluña, a España y a la democracia española.